Bienvenidos. El tema que revisaremos el día de hoy es la curva normal. Miremos la gráfica que se encuentra en la diapositiva. La curva normal es una gráfica de la distribución normal de una variable continua. Es decir, que esta curva normal no se podría hacer con datos de variables discretas. Únicamente se puede hacer con variables continuas. El área de la curva es 1. Significa que 1 equivale al 100%. Revisemos en la gráfica. Ustedes pueden ver ahí que el 50% de la distribución se encuentra en el lado izquierdo y el siguiente 50% se encuentra en el lado derecho. Entonces, debajo de la curva normal se encuentra el 100% de los datos. Por ejemplo, si ustedes quieren analizar la edad de los estudiantes que están cursando la universidad en tercer semestre. Entonces, sabemos que la edad es entre 23 y 25 años, de acuerdo a un grupo de datos. Pero que la media es 5. Perdón, que la media es 24. Entonces, nos ubicamos en el centro y aquí se encontraría 24. Pero el resto de los datos se distribuye alrededor de esta media. Y puede que algunos datos se encuentren menores a estos 24 años que decimos que es la media. Se encuentran menores y entonces se ubican en el 50% del lado izquierdo. Y los datos que se ubican mayor a los 24 años se ubicarían en el 50% del lado derecho. Entonces, es lo que nos permite la curva normal. Medir la distribución. Veamos un ejemplo para mejor comprensión. El ejemplo menciona. Dada una curva normal con una media de 5 y una desviación estándar de 3.2. Calcule el área entre 6 y 8. Revisemos la gráfica. ¿Cuál es el primer paso que debemos hacer para calcular bajo una curva normal? Ubicamos los límites para determinar el área. Ustedes pueden ver que se decía que se calcule el área entre 6 y 8. Entonces, ustedes pueden ver que están representados aquí con las líneas moradas en donde se ubica 6 y 8. Es decir, que se ubican en el 50% de la distribución del lado derecho. El segundo paso para calcular es determinar el área. Y para poder determinar el área debemos calcular el valor de Z. El valor de Z es calculado por el valor de los datos menos la media sobre la desviación estándar. Entonces, como ya les había mencionado anteriormente en el ejemplo, tenemos que, se dice que se calcule el área entre 6 y 8. Entonces, aplicamos la fórmula de Z para estos dos datos, 6 y 8. Se mencionaba que la media era 5. Regresemos a la gráfica, ustedes pueden comprobar que la media era 5. Entonces, al representarla en la fórmula, en ambos lados de las áreas tenemos 5, 5. Y luego, la desviación estándar que sería en ambas fórmulas la misma, puesto que se quiere detectar el valor de Z para 6 y 5. Una vez que hemos aplicado la fórmula, obtenemos los datos, que es 0.31 y 0.94. Ahora, para saber cuál es el área exacta, se debe recurrir a la tabla de distribución normal. Esta tabla de distribución normal de una curva normal es esta, que ustedes la pueden ver y la pueden encontrar en cualquier texto, que es una tabla ya dada. Entonces, buscamos el valor de Z. Si vemos para el valor de 6, el valor que obtuvimos es 0.31. Entonces, recurrimos a la tabla de la curva normal. Buscamos este valor. Ustedes pueden ver que encontramos 0.31, cuyo valor equivale a 0.1217. Ese es el valor que equivaldría a el dato de 6. Ahora, busquemos en la tabla de la curva normal a qué equivaldría 8 una vez calculado Z. Obtenemos que es 0.94. Busquemos nuevamente en la tabla. Buscamos en la tabla y obtenemos aquí que el dato 0.94 equivale a 0.3264. Entonces, ya tenemos específicamente el área de cada uno de estos a partir de la media. Recordemos, en el valor de 6 es 0.17, que es el valor encontrado en la tabla. Y en el valor de 8, el valor es 0.3264, que es el valor encontrado igualmente en la tabla. Ahora, ¿cuál es el cuarto paso? En el cuarto paso, debemos restar estos valores obtenidos de la tabla. Una vez que restamos estos valores obtenidos de la tabla, obtenemos un valor de 0.2047 o equivalente al 20.47%. Ahora, revisemos en la gráfica. ¿Qué es lo que buscábamos inicialmente bajo la curva normal? Lo que buscábamos era qué número de estudiantes, pongámoslo así para una mejor comprensión, que estas son notas de un grupo de estudiantes. Entonces, lo que queremos determinar bajo la curva normal es qué números de estudiantes tienen la nota de 6 a 8. Entonces, debemos determinar el área o el porcentaje. Una vez aplicada la fórmula y buscado en la tabla de la curva normal y una vez hecha la resta, ya habíamos mencionado que era 20.47, lo cual significa que el área entre 6 y 8 es 20.47. Es así, entonces, cómo se determina el área debajo de la curva normal. Cuando tenemos valores negativos, obviamente, o menores a la media, se los ubicará en el lado izquierdo. Por ejemplo, si nos hubiera dicho el grupo de estudiantes tiene 4, tiene 3, se los hubiera ubicado en el 50% del lado izquierdo. Entonces, ustedes pueden ver ahí de una forma muy sencilla cómo se puede calcular los datos para determinar una área de distribución debajo de la curva normal. Recuerden siempre que para obtener estos datos hay que calcular Z y recurrir a la tabla de distribución normal. Gracias por su atención.